Hoy llegamos hasta Retiro, hasta el barrio Carlos Mujica, convocados por los sacerdotes villeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, porque durante este mes, estos 50 años de martirio, de la muerte del padre Carlos Mujica, se va a estar celebrando y va a estar reflejado con diversas actividades. El mes del padre Carlos Mujica. Ahora, voces, testimonios, que los compartimos con todos ustedes a través del siguiente informe. ¿Cuál fue la idea de esta ronda de comunicadores, de periodistas, convocados aquí en Cristo Obrero, precisamente en el barrio, porque aquí se respira, como dijo la vecina, Carlos Mujica? Gracias por acercarse. Para nosotros este día es un día importante, porque convocando a todos los medios de prensa, la idea es visualizar y hacer llegar a la mayor cantidad de personas, más allá de todo el trabajo interno que vamos a hacer de nuestras comunidades parroquiales, acercar la fecha del 11 de mayo, y falta un mes para el 11 de mayo, y contar y compartir que se vienen los 50 años del martirio del padre Carlos Mujica y que van a haber una serie de actividades que se van a realizar en torno a esa fecha. Entonces, un mes antes, nos parece que está bueno encender los motores para que muchos ya se vayan enterando y empiecen a disponer el corazón, el espíritu para ese día. Celebramos el aniversario del martirio de un sacerdote de Buenos Aires que vivió con su vida entregada y su final fue acorde a su vida, entregada por amor a su pueblo. Es abrazar los mismos ideales que el padre Carlos abrazó y en todo caso actualizarlo, tratar de inspirarse en él, buscar tener el mismo espíritu que lo movió en su momento, afrontar los desafíos que se presentan ahora, que son muchísimos. El padre Carlos nos enseña que tener fe es amar al prójimo, lo que diría San Pablo, la fe obra por el amor, un amor que no tiene que entenderse solo en las relaciones microsociales, por así decirlo, familia, amigos, sino también que debe abarcar, bueno, el mundo de la economía, del trabajo, del desarrollo, de la educación. Yo creo que en este tiempo mirar la figura del padre Carlos Mujica es mirar una figura de esperanza. Yo siempre pienso que el pueblo argentino siempre nos ha tocado vivir momentos muy difíciles, los que son más grandes recordarán tiempos muy bravos, muy oscuros de nuestro país y me parece que esos tiempos difíciles del país a todos nos toca fuerte, pero especialmente en nuestros barrios. El padre Carlos creía y quería que sus hermanos villeros vivieran con la dignidad de ser hijos de Dios, esa dignidad que todos tenemos. Y bueno, su legado y los desafíos son plenamente actuales. Si miramos la pobreza, en esa época había un 4% de pobreza, hoy estamos 10 veces más, por lo menos, o sea, los desafíos son inmensos. Me dice que no hay que bajar los brazos, que hay opciones que llevan la vida y que es posible esa fidelidad y ese amor hasta el final. Nosotros somos sacerdotes, caminamos los barrios y el padre Carlos lo hizo en un momento especial de la historia. Y de alguna manera nosotros, con humildad, queremos ser continuadores de esa propuesta de vida. Como nosotros los sacerdotes decimos, el padre Carlos Mujica vive en el corazón de su pueblo porque vive en el corazón de esa mamá que cocina con amor para que una familia del barrio no le falte para comer. El padre Carlos Mujica vive en el corazón de ese chico, de esa chica que viene a un barrio a dar apoyo escolar, en esa maestra que se acerca también a un barrio con mucho amor, que puede estar trabajando en otro lugar. Hoy lo que nos está diciendo es el compromiso, la cercanía y la lucha hoy por tierra, techo y trabajo. La lucha hoy por la justicia social es lo que se repite y lo que continúa. Una sociedad solidaria, una sociedad comprometida. Yo espero que el espíritu del padre Carlos Mujica se impregne en la sociedad de hoy. Gracias. Gracias.